Atención a todas las unidades, hay un hombre moribundo aquí, por favor ¡Se puede! Ven y sana mi dolor, ¿quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puedes revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puedes revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta, para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctores ni aspirina, para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mi pálpito, agárrame que venga la paramédico Necesito que me des un eléctrico Un sueño de cariño, es lo que me toca Quiero que me des respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Chiflete, solta la botella Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ay hombre Un sueño de cariño, es lo que me toca Quiero que me des respiración boca a boca Y que la camilla sea nuestra camita Y que la camilla sea nuestra camita Hay un hombre caído que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tiene la cura de este amor Hago ese llamado Para que tú vuelvas Tú lo ves que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Y abrázame Y dime que me amas Y abrázame Y dime que me amas Ven aquí rápido, ven aquí rápido Soy llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido